hola familia muy buenas de nuevo en el canal hoy os voy a hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo que es el tema de álex como ha de ser un pan ideal como de ser un cereal ideal en plan pasta o que sea cualquier tipo de cereal cuál es el arroz perfecto creyentes hemos tenemos que buscar y qué ingredientes tenemos que evitar y luego aparte frutos secos que es algo muy sencillo de comprar pero de cada vez la industria nos lo pone más difícil qué ingredientes hemos de buscar y qué ingredientes no hemos de buscar en una etiqueta y no han de estar en una etiqueta es algo que me habéis pedido muchísimo por las redes principales como son instagram facebook y twitter y es algo que como siempre si me dejáis en comentarios un tema intentaré modificarlo intentaré hacerlo intentaré grabarlo para que lo tengáis lo antes posible en este canal pues vamos a empezar por lo más sencillo los frutos secos y las cremas de frutos secos y es que esto es algo muy sencillo no tiene que tener complicación ninguna no nos hemos de complicar muchos frutos secos hoy en día ya vienen con aceites de colza aceites de algodón colorantes o incluso edulcorantes o polialcoles y todo esto por qué porque si tú ves un fruto seco como es una nuez y la ves con un color más llamativo más con la nuez más marroncita más amarilla un toque así para decir ostras voy a comprar esta vez que parece mejor que la otra pero no cuando nos fijamos que lleva un colorante cuando nos están engañando o todo esto también puede pasar perfectamente con nueces de macadamia nueces de macadamia pues pueden perfectamente hacer un tratamiento de los tratamientos que son más adecuados pero no añadirle un aceite de algodón para darle un color más brillante unas nueces de brasil con aceite de corza que le da un color más brillante no el fruto seco en sí que a lo mejor puede ser feo pero tiene todos los nutrientes y no añadimos las grasas de mala calidad esos aceites o añadimos esos colorantes que vienen debido la gran mayoría de esos colorantes a derivados plásticos o sea plástico vale porque los colorantes la mayoría de colorantes suelen ser derivados de plástico vale entonces busquemos cuando vemos un fruto seco que sea 100% ese fruto seco sin más sin ningún tipo más si vamos a buscar el fruto seco o la semilla que sea mejor pues intentemos buscar que sea tostada o si puede ser la trituramos nosotros después vale que va a ser las dos maneras de desactivar esos antinutrientes que puede hacer que nos sienten mal y que nos inflamen un poquito más vale entonces tostando remojando o triturando lo será la mejor opción de eliminar esos antinutrientes luego las cremas de frutos secos simplemente si es una crema de cacahuete tiene que llevar 100% crema de cacahuete origen de ingredientes cacahuete no ha de llevar nada 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 más el cacahuete si es una crema de anacardos 100% carros nada más ni aceites ni azúcares nada más es sencillo en ese sentido vale vamos a ir al arroz el arroz a poder ser que sea un arroz integral o arroz basmati pero que sea con un índice glucémico más bien bajo menos preferiblemente es el arroz redondo o el arroz que para así decirlo que es el más común desde que mayor índice glucémico tiene un basmati o un basmati integral un salvaje estos tienen índice glucémico más bajo van a aportar más fibra van a aportar más minerales las vitaminas que normalmente se encuentran en la parte de la fibra del del arroz vale y a poder ser de origen español porque no es que tenga ninguna ningún problema ni ninguna manía a los arroces de la india o los arroces suestes asiáticos pero son los que mayor cantidad de contaminantes y de metales pesados como plomo y arsénico llevan con lo cual intentemos consumir arroces de nuestro país que potenciaremos la economía de nuestro país y que serán los que menos cantidad de metales pesados tengan y más saludables serán además de la huella de carbono que no es lo mismo transportar un arroz desde la desde asia la contaminación que puede proporcionar a la que podamos tener un ejemplo de coger arroz de valencia o de cataluña o de murcia vale que va a ser mucho menos contaminante y encima vamos a favorecer la agricultura y la economía de nuestro país vale luego vamos a por las pastas de los cereales sencillas pastas preferiblemente integrales cuando sean pastas de pseudo cereales como puede ser trigo sarraceno es imposible que si no es un cereal se ha integrado esa será trigo sarraceno o harina de guisante 100% harina de garbanzo 100% harina de soja 100% y son pastas que tienes es un bien de 100% y si es una harina por ejemplo como puede ser la harina de maíz vale pues harina de maíz harina de espelta integrada 100% harina de centeno integral 100% y evitemos el trigo que el trigo es el cereal que más se ha prostituido durante el tiempo y mayor cantidad de antinutrientes tiene y es el que si analizamos por nutrientes el que menos saludable nos puede nos puede parecer analizando cada macronutriente de los suyos además antinutrientes puede tener después de esto las pastas y los panes son muy igual los los panes ya os hable un poquito que os voy a dar un pelín resumen que sea un cereal integral sea un cereal sin gluten perfectamente sin problema que lleve el aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen que me lleve otros aceites y que luego lleve si tiene que llevar la levadura y la sal nada más así de fácil vale espero que os haya gustado el vídeo familia como siempre dadle a me gusta compartir comentar vuestras vuestras opiniones sobre mi pan preferido por composición es este mi pasta preferida es esta que me servirá a mí para analizarla si no lo han analizado en las redes y ver si esa pasta mejor es buena o no es tan buena no luego compartir como siempre dejar temas que queréis que toque en los comentarios dejaré la evidencia científica de lo que he ido hablando de lo que me he basado al hacer el vídeo abajo y es importantísimo que a la hora de suscribiros deis a la campanita casi cada domingo que subo vídeo estés al tanto y os haga la notificación en youtube de que estoy ahí con el nuevo vídeo nada más a seguir fuertes ya con su familia y no 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 Gracias por ver el video